Todos hemos sido testigos de los recortes de programas presupuestales que hemos tenido, entre ellos el tema del INADEM, que es el apoyo a los jóvenes con proyectos emprendedores. Entonces, desde el Congreso estaremos ya próximamente dando a conocer una competencia, un premio que se va a dar para los talentos tamaulipecos en el área de la innovación. Nosotros en Tamaulipas hoy queremos que tengamos muchas más patentes, esas salen de estas universidades, salen de los bachilleratos y como Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología subiremos a tribuna para proponer este premio que lleve de la mano una beca con un presupuesto asignado para seguir promocionando la innovación y poder hacer una compensación entre el recurso que no ha llegado y que los jóvenes que ya habían empezado sus proyectos emprendedores sigan motivados y los sigamos apoyando.